Música Ya estamos en otro día de pesca Ahorita el clima prácticamente va a estar noblado Todo lo que es el inicio de la mañana, unas 2-3 horas Entonces esperamos que venga un día nobleado, allá con sol Y ahorita vamos a empezar a tirar aquí atrás Donde hay muchos arbustos Ya que en las últimas veces que hemos venido se nos sacó una casa Y varias personas nos estaban diciendo que en esta área En lo que se mete la rama, no hay muchos arbustos Entonces vamos a ver que sale Vamos a meternos un poquito en esta esquina Estar tirando aquí a los arbustos que tenemos Vamos a empezar a tirarle este spinnerbait Traer un trailer aquí en esta colita Y lo que queremos ver es Si dentro de esos arbustos hay algún tipo de lobina, algún nido Que esté cuidándolo Y pues con el spinnerbait la podemos sacar I'm asking all the questions But then I question them Like what's the point of living existing When you can't see a God in flesh I'm looking for the answers They say to pray instead I think I'll find them one day But with a helping hand I know that it's not easy But I believe I will Yeah, I'll get over all my fears And really conquer everything I think I'll be alright Cause I'm not giving up I'm not giving up yet I feel that it's my time So I'm not giving everything I'm not giving everything I'm not giving everything So I'm not giving everything So I'm not giving everything Yo creo que ahorita deberíamos de ir al cañón Antes de entrar al cañón de las tortugas Donde usted sacó la primerita de la última vez Creo que ahí iban a estar Porque ya calamos la otra vez Allá donde siempre vamos Y no Yo creo que van a estar por ahí ¿Ya? Sí ¿Qué es lo que 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 Bueno, ya estamos en el punto donde la última vez tuvimos una captura, fue como de un kilo ¿Qué doble? Un kilo... ¿Doscientos? Ajá, un kilo doscientos. Bueno, el chiste es que la última vez que venimos recorrimos todos los lugares que teníamos ya en mente y ninguno salió. Es solamente aquí atrás, en todo esto de acá. Y todo esto de ahí que nos vamos a estar metiendo hasta el fondo de aquel cañoncito, es donde hubo actividad. Solo sacamos, creo que dos lovinas la última vez, una de unos puntos y pico y la otra como de seiscientos, setecientos metros, algo así. Pero esta es la que tiene más actividad, entonces vamos a ver qué es lo que hay y si no, pues vamos a ir recorriendo toda la orilla, a ver qué tal. A ver si no, no hay acción hasta ahorita. Ahí está, ahí está. Sentí que algo le mordió pero... A lo mejor ahí andan. Sí sentí como tres cabezazos para atrás, pero a lo mejor no voy a hacer una piedra ahí. No quieren nada más. Es otra vez la tortugía. Oh, ya está en la piedra, ¿no? A la puda. Como les va a estar en la piedra, ¿no? Sí. Y ya lo último vamos a ir allá. ¿Dónde? Allá donde siempre vamos a llegar. Pero hay que ver cómo está la cosa. Y que al primero, al primer lanzo saqué algo. Este año ha sido bien raro, ¿eh? Aquí se fue una la otra vez, ¿no o no? Sí. ¿No? Lo que no hemos sacado la red. Ay, por favor. esta área se vuelve bueno ahí ahí está, trae una, ahí viene, está buena está buena, ay wey, está buena agarre, dale vamos, 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 viene, viene oh, su madre aguanta, ya lo sacó ahora lo quiero perder, don Luis oh, la madre, don Luis está grande viene, viene, viene para arriba, viene para arriba oh, la madre su madre, no le sabía que estaba buena aguanta, aguanta un monstruo, mira ala, es un monstruo la tuvo que agarrar, tiene que salir mira, ahora, enséñala le dije que por aquí sería bueno ¿usted cree? ¿cuánto le calcula? dos kilos, trescientos no, como tres kilos oh, su madre fácil espérame neta que oh, su madre, no, si va a estar grande mínimo tres kilos yo creo mira como venía agarrada, miren de aquí arriba viene agarrada nada más que chulada neta que campeón yo creo que arriba de tres kilos o dos novecientos para que no se nos vaya, no porque luego brinca y a ver si la puede pasar ¿por qué? ¿me voy a recorrer o qué? me voy a pesar abajito porque no se me vaya no, 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 no me dio bien ahí va nuevo kilo nuevo kilo, nuevo récord a ver, enfócale tres kilos ciento setenta y te dije que te la ríe de tres kilos tres kilos ciento setenta no hombre, esto es un monstruo y el primer tiro aquí el primer tirito que chulada, neta que sí no manches está súper, yo pensé que iba a apestar olor dos ochocientos sí, pero no, pues en cuanto las aprecé así cuando empezó a sacar línea como demonio lo bueno es que aguantó el hilo, eh no, y fíjense que bueno, mientras le doy aquí un poquito de exijo les cuento, ¿no? y de hecho ayer en la noche se la cambié a una de quince la saqué una de quince libras pero una de creo que es una forma tiga una línea tiga de fluorocarbono y por eso yo creo que aguantó un buen si hubiera dejado la línea de la semana pasada luego la hubiera reventado luego la hubiera reventado de volar acá están de este lado entonces, ¿no? acá están de este lado las fuimos buscando de aquel lado donde anteriormente habían salido nada, parecía desierto pero el primer tirito de este lado salió ¿lo oigan? 3 kilos 170 3 kilos 170 aquí está el monstruo 370 muy buen día estamos en ceros y venimos de... eso vale como por 10 ya, ¿no? y por este lado las encontramos vamos a liberar a este monstruo que siga creciendo, ¿no? que siga creciendo porque te vale falta bueno, muy buena captura como les comentaba estábamos dando al otro lado de este cerro donde nos había picado la vez pasada y nada recorrimos toda la esquina hasta la entrada del agua tampoco y dijimos nos vamos a darle donde donde siempre le hemos dado y de hecho nos paramos un poquito antes normalmente nos paramos después de esta esquina hacia enfrente pero alcanzamos a ver como que se miraba bueno esta área y nos vamos a empezar a tirar desde ahí y en el primer tiro que le dimos con el spinnerbait jaló algo que ahorita les comenté estoy seguro que eso se nos hubiera ido el récord se nos hubiera ido porque la semana pasada la caña que tenía con la que la saqué ahorita tenía línea de 12 libras y ya se me habían ido como 3 capturas la vez pasada por lo mismo porque se rompía se rompía y dije no esta vez si hoy vengo hoy no se va a ir ninguna y lo cambié por otra una línea de 15 de fluorocarbono y ahorita que empezó a jalar como demonio yo creo que fue una buena decisión porque si no se nos fue que no imagines a donde se nos hubiera ido no 3 kilitos de pico no no manches el récord si hubiera escapado el récord si hubiera ido no entonces vamos a atarquearle a ver si sale otra por ahí a ver si sale la mamá de la mamá y a ver que sale aunque si ha habido veces que nada más agarramos una y rompemos récord oh ya puedo superar eso 4 segundos atar canijos ahí pasó casi un año yo creo o no más o menos a lo que yo vi como que no la agarraron antes de esa lovina no le di algo reventado eso no mire pero habrá de esas allá en las auras la verdad aquí está la segunda del día no no a ver ahí le va agárrala ah bueno no 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 creo que no ahí agárrala nada más para que no se me agárrala está bastante bueno está bastante bueno no ahí está ahí está la segunda del día después de terquearle de romper el récord y ya no salían está otra vez de nuevo spinnerbait y se agarró igual que la otra se agarró igual que la otra oh se atravesó mira unos 7 y algo vamos a cerrarla una del día 8 es 65 es 65 y ya los segundos que salió es el récord porque hay que bueno y vamos a liberar y bueno estamos hasta liberar vamos a liberar a ver 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 ir pescando. Bueno, ya terminó nuestro día de pesca, salieron dos lobinas, al final la última que salió ya era como de pilón, entonces ya habíamos venido por el estudio gordo, y pues al día de hoy rompimos el récord a 3,170 kg. Entonces, un excelente día de pesca, el pique realmente hubo muy poco, pero el que hubo pues no se ha ido muy bueno. Entonces, espero que les haya entendido el video y pues nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!